Música Sujeto se roba los huevos de tortuga en Pijijiapan La mañana del pasado domingo 11 de agosto un grupo de turistas que acudieron a las playas del municipio de Pijijiapan pidieron la intervención de las autoridades del medio ambiente y es que las personas narraron que se encontraban en el restaurante El Coral cuando alrededor de las 6 de la tarde una tortuga marina salió del agua para poner sus huevecillos en la playa al ver tal acto de la naturaleza se emocionaron pero uno de los meseros corrió detrás de la tortuga y sacó los huevos del nido las metió a una bolsa tipo nylon y se retiró fue un acto totalmente reprobable para muchos que no estamos de acuerdo con este tipo de acciones mencionaron los quejosos quienes pidieron la intervención de las autoridades para que se investigue este sujeto y pueda ser castigado por los delitos correspondientes Música Música